Ahora sí. Genial. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí en Sociedad Abierta. Y en esta ocasión tenemos aquí la visita de nuestro amigo Rafael Laita, más conocido como Capitán Perú. Con el cual vamos a conversar de un tema que creo que es el vigente dado dos escenarios concretos. Primero, el fallecimiento de la reina Isabel, reina de la tierra. Y también algo que dado a nuestro contexto que es el Perú, que es el mito del Incarri, hoy también estaría siendo un tema de conversación, dado que hoy ha iniciado también el señor Pauro, que nuevamente quiere indicar como el Incarri andino. Entonces, bueno, Rafael, bienvenido y la primera pregunta sería ¿Es vigente hoy en día hablar de monarquías en el mundo en el siglo XX? Hola, César, ¿qué tal? Un gusto, encantado de estar en tu canal. Muy pertinente la pregunta, ¿no? Ya que la muerte de la reina Isabel ha traído el tema colación. Muchos que se encuentran acostumbrados a los países que son república miran con asombro que todavía existan monarquías porque lo ven como algo pues cuasi medieval, antiguo, obsoleto, anticuado, caduco, y dicen no, bueno, ¿por qué? ¿por qué siguen existiendo monarquías pues en la modernidad? Sin embargo, esto es una falacia en pues más bien el día de hoy los países más más estables incluso los más modernos del mundo son monarquías, ¿no? Ya vemos el caso pues de países como Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, el mismo Japón, Malasia, son ejemplos de países de primer mundo con un alto nivel de democracia, de libertad, de respeto a los derechos humanos y sobre todo de estabilidad política y todos ellos tienen en común que son monarquías entonces más bien la monarquía está demostrando que ser un mejor sistema que los sistemas que los gobiernos republicanos. bueno quisiera acordarte en esta parte por un momento y bueno compartir con los que nos están viendo quizá una imagen la cual es sobre las monarquías en el mundo y como bien dijiste hay bastantes países en Europa en Europa también Japón y Australia que de alguna manera tienen 15 monarquías pero también estaría una zona donde el poder absoluto en sus monarquías como sería el Medo Oriente genera países que quizá no sean un ejemplo de desarrollo podríamos tener la diferencia entre monarquías constitucionales con una limitación hacia el poder de las mismas y otras donde estas no existen y que son los referentes del Medo Oriente ¿no? ¿Qué podría decir? Sí Sí eso eso es cierto pues lamentablemente se nos ha quedado la idea de la Revolución Francesa en donde asociamos la monarquía a una monarquía absolutista una monarquía autocrática que refleja pues la frase del Estado soy yo ¿no? famosa pues de los reyes franceses y que por lo tanto lo tomamos el día de hoy como sinónimo de monarquía pero en realidad lo que vemos es que existen varios tipos de monarquía ¿no? y tendríamos que acotar a cual de todas ellas pues es el sistema político que más se adecua a cada país ¿no? Encontramos monarquías constitucionales en donde la monarquía pues está limitada por un poder constitucional en algunas incluso el rey reina pero no gobierna tiene un primer ministro que como el caso Inglaterra ¿no? tiene el primer o el caso de España también ¿no? donde tiene en el caso Inglaterra un primer ministro elegido por el Senado en el caso de España es el presidente que es elegido por el Congreso en Malasia tenemos un caso también muy interesante que es una monarquía rotativa ¿no? tenemos en Malasia el ejemplo de que el rey no se va a quedar hasta el final de su vida que también es un peligro que uno piensa con la monarquía porque dice si nos toca un mal rey pues tenemos que aguantarlo hasta que se muera y vemos que no siempre es el caso en Malasia se tiene un conjunto de señores príncipes que cada cinco años se va rotando en el trono entonces también es posible esto es posible tener una monarquía rotativa que cada cinco años el cetro del rey vaya pasando de mano en mano entre un conjunto de personas que incluso puede diversificar este riesgo de que nos toque un mal rey también tenemos el ejemplo de monarquías electivas algo que mucha gente no toma en cuenta y piensa que la monarquía tiene que ser con una dinastía en donde se suceden de padres a hijos pero en el sacro imperio romano germánico los príncipes electores votaban por el rey entonces hay muchos tipos de monarquías y todas ellas se adecúan a la idiosincrasia y a las características de cada de cada pueblo y si bien en el medio oriente existen monarquías teocráticas en donde una persona congrega tanto el poder político como religioso y que para nosotros en occidente esto se puede ver pues como una violación a la libertad y a la democracia no es así para la idiosincrasia del medio oriente y nosotros más bien encontramos que la presencia de la religión en estos países es tan fuerte que ellos están de acuerdo con este sistema de gobierno que ellos consideran que los representa adecuadamente y que más bien ven a occidente como un mal ejemplo ¿no? dicen no, no queremos caer en el libertinaje en el liberalismo en la decadencia moral que existen en sus países me dijeron me dijeron a mí justamente la oportunidad que tuve de viajar en medio oriente y cuestionaba su sistema político y básicamente la respuesta que me daban es no queremos terminar como ustedes ¿no? entonces hay que tomar en cuenta la idiosincrasia de cada país también de cada zona y debo decir que que también incluso dentro de las teocracias de medio oriente hay ciertos matices ¿no? porque hay incluso países muy modernos yo tuve la oportunidad de estar en Kuwait Kuwait también es una monarquía y si bien la religión es preponderante en el país pues es un país muy moderno es un país en donde digamos cualquiera de nosotros pues vería gran progreso tecnología infraestructura y además lo podemos ver en Emiratos Ares Unidos en Qatar ¿no? muchas de las personas con que quieren darse un viaje de lujo viajan a Dubai ¿no? Dubai es el modelo de una ciudad moderna en el día de hoy ¿no? entonces yo no cuestionaría sí pero en tema de derechos humanos bueno pero así es como piensan ellos o sea para ellos la religión es el centro de sus vidas y si más bien les quitamos esto ellos lo verían como que nosotros le estamos poniendo un modelo occidental lejano a su cultura así que pues todas estas variables siempre son necesarias a tomarse en cuenta a la hora de evaluar ¿no? el gobierno de cada país claro existe un libro ¿no? que es contra la democracia el cual critica por ejemplo un problema de las democracias que es al nosotros cambiar un presidente por ejemplo en el caso de 25 años eso a nosotros no nos permite por ejemplo generar un plan a largo plazo a largo plazo como país cosa que tendrían las monarquías como ventaja ¿no? dado que pueden planificar 20, 30, 40 años en el futuro pues que van a tener una estabilidad política predecible y donde las cosas son predecibles es mucho más fácil pues poder invertir a largo plazo nuestro país nuestro amado país que parece que siempre está en revoluciones constantes pues no sabemos si las reglas del juego por ejemplo con hasta hace poco ¿no? llamados a la constituyente en lo que se va a venir no sabemos si van a cambiar las reglas del juego o no esta ansia refundacionista incluso en Latinoamérica debería haber que la democracia o estabilidad pues incluso es inusual en nuestros países ¿no? eso es muy correcto sí es muy correcto lo que dices y muy preciso porque si nosotros vemos cuáles son los países del mundo que más refundaciones han hecho y más cambios constitucionales y más reinvenciones de las reglas del juego son justamente los países más inestables tenemos que entre los países que han cambiado más de 10 veces su constitución se encuentran pues República Dominicana Ecuador Venezuela Nicaragua países que no precisamente son ejemplos de estabilidad y planificación a largo plazo ¿no? de hecho si recuerdo bien el récord de cambios de constitución lo tiene República Dominicana con más de 20 por ahí cerca está Venezuela y también muy cerca este Ecuador creo que ya tenía unos 19 el Perú anda por las 12 constituciones y cuando vemos pues que los países más estables pues encontramos que tienen una o dos constituciones a lo sumo en el caso de Estados Unidos solamente tienen una constitución en toda su historia desde el siglo 18 y esta le van realizando enmiendas y en el caso de Inglaterra misma tienen ni siquiera una constitución tienen la carta magna de Juan Sin Tierra que firmó allá por el año 1200 y con eso se viene rigiendo hasta el día de hoy esto independiente si son repúblicas o monarquías lo importante es que el régimen que les ha funcionado es un sistema de gobierno que ha nacido de la idiosincrasia de su pueblo que es el tema que les decía antes también con los sistemas de Medio Oriente que nosotros nos podemos ver muy ajenos a nosotros pero para su realidad para su forma de pensar para su cultura les funciona Estados Unidos es una república pero nació como una república que tiene como pilar la declaración de la independencia que es su constitución y su constitución y esto es lo que lo sostiene el Perú más bien ha tenido una larguísima tradición monárquica que incluso viene desde la época de los incas y esto es algo que hacía referencia a Flores Galindo en su libro En busca de un inca en donde la sombra del inca nos alcanza hasta el día de hoy existe este anhelo monárquico este afán de buscar un caudillo que ponga orden que ponga mano dura tal como lo hacía el inca en las épocas doradas del Perú y esto nos ha llevado a que el sistema democrático republicano de división de poderes no nos sentimos cómodos y más bien mucho tendemos al caudillismo y a y a buscar este líder fuerte con mano de hierro que evoque la presencia del inca y lo vemos en toda nuestra historia del siglo diecinueve y veinte ¿no? en donde los militarismos los caudillismos han sido mucho más frecuentes que los periodos de democracia y de elecciones y de sucesión del poder ya vemos que en el Perú el periodo más largo de democracia en sus doscientos años de historia son los veinticinco años de la república aristocrática veinticinco años es cortísimo y y de repente pues ahorita deberíamos estar a punto de romper ese récord y parece que ya nos estamos tambaleando y ya estamos pidiendo nuevamente pues un caudillo una mano dura alguien que ponga orden en el sistema y eso lo vemos cada vez que existe pues una una especie de demostración de poder al cerrar el congreso y cuando se cierra el congreso ya sea como hizo Martín Vizcarra o como hizo Alberto Fujimori en su época mucha gente lo aplaude y y para y y para una democracia eso es impensable pues la democracia se basa en la división de poderes ¿cómo vamos a aplaudir que se cierre uno de los poderes? y aquí estamos viendo de que en el Perú pues la democracia no está cuajando que buscamos este líder de este caudillo todavía y es por eso que personalmente mi opinión es que la idiosincrasia el ADN político del Perú se ajusta más a una monarquía ¿no? se siente más cómodo en viéndose representado con este líder que evoque la presencia del Inca que sea una muestra de orden de soberanía de fuerza ¿no? de institucionalidad que tanto necesitamos y por eso pues en este sistema republicano no nos estamos sintiendo cómodos bueno es un argumento interesante hasta ahora hemos estado por ejemplo viendo en la monarquía desde quizás su visión práctica y una visión tradicionalista sin embargo yo veo que hay un problema específico ¿no? bueno en general o bueno por lo general eran líderes militares los cuales bueno agarraron el poder en un momento dado desde ahí está viniendo su línea genealógica ¿no? que ya ya que existe pues muchos países tal vez no lo ponen en contraposición o en ni siquiera discusión pero aquí para nuestro caso que no tenemos un rey incluso el hecho de o para cualquier país ¿no? incluso pasar ese proceso sería buscar un argumento contemporáneo que justifique dicho proceso y la pregunta sería ¿existe algún argumento contemporáneo que de alguna manera justifique que un ser humano esté con determinado privilegio por sobre el resto de la población en un país o no existe dicho argumento? claro bajo un esquema clásico de monarquía sería la complicación buscar una dinastía que reine el Perú pues ¿no? y de repente esa búsqueda nos metería en un problema todavía mayor al que tenemos hoy especialmente sabiendo la lucha de poderes y el afán de llegar al poder que existe ¿no? en la actualidad y es por eso que yo creo que debería ser otro tipo de monarquía como las que hemos estado hablando ¿no? yo considero que una monarquía más cercana a la de Malasia que Malasia es un país muy parecido al Perú más o menos tiene también treinta y tantos millones de habitantes es rico de recursos humanos y el comercio lo ayuda en su posición estratégica y tiene bastantes similitudes a nuestra realidad y lo que lo que hace Malasia es tener como una especie de príncipes que se van rotando en el en el trono en el Perú el problema que existe el día de hoy es un problema de identidad y de representatividad existen muchos sectores que no se sienten representados que se sienten excluidos y esa es una de las principales razones por la que ha ganado el gobierno el partido de gobierno cuando tú ves el ascenso de Pedro Castillo al poder tú encuentras muchos sectores de la población que lo ven como una reivindicación ya que se sentían excluidos ¿no? decían por fin uno como nosotros está llegando al poder si a esto le sumas todos los símbolos que usó Pedro Castillo como por ejemplo el hacer la juramentación en Ayacucho la toma de poder de Ayacucho todavía utilizando un barayoc como cetro ya nos está diciendo que en el Perú existe un problema de necesidad de representación y hasta el día de hoy aún con Pedro Castillo existen muchos sectores que no se sienten representados dentro del Estado y ven que el Estado más bien ha sido acaparado por una élite por una cúpula llámese de criollos otros los llaman delimeños otros los llaman los doce apóstoles otros los llaman las familias de poder en el Perú pero la cuestión es que se ve como que el Estado algunos le dicen que son los caviares otros dicen que son los mismos de siempre la casta política que lleva año tras año en que está en el poder pero la cuestión es que se ve siempre no se ve que el Estado involucra a todos los peruanos ¿cómo una monarquía solucionaría esto? bueno si tú colocas a cada cultura a cada etnia como por ejemplo aymaras huancas chachapoyas incluso también amazónicas ¿no? asánicas machillendas cada cultura cada etnia que tenga una representación en un líder en un curaca en una especie de príncipe que todos ellos formen un consejo como una especie de cámara de lores que existe en Inglaterra y que entre ellos cada periodo digamos ponle cinco años o el periodo que quieras elijan a un rey llámalo inca o alguien que represente a las culturas o a las etnias en el Perú y que incluso esto puede ser rotativo como existe en Malasia ¿no? y terminado su periodo pasa el mando a otra persona ya sea por digamos algún tipo de orden o ya sea por elección esos son detalles ¿no? pero que representen que representen a todo a cada cultura y a cada peruano que el día de hoy se está sintiendo excluido del Estado y del gobierno y de la institución que existe en la actualidad y eso nos daría mucha más estabilidad como país y es más te menciono que eso si crees que un cambio a una monarquía algunos lo pueden pensar como muy radical eso se puede hacer dentro de una república porque existen monarquías republicanas o repúblicas monárquicas como quieras llamarlo algo que puede sonar contradictorio pero es algo que está funcionando en países como por ejemplo Ghana Ghana tenía exactamente el mismo problema de lo que nosotros ¿no? es una república Ghana pero es una república que está integrada por una multiplicidad de etnias y de culturas muy variadas y muy diversas entre ellas tal como el Perú y estas culturas no tenían espacio dentro del Estado tal como el Perú ¿qué es lo que hicieron? que cada cultura tenga un rey y este rey iba a ser el enlace la representación entre su cultura y el presidente iba a ser el vocero y además iba a ser el que vele cuide la cultura de su etnia su patrimonio sus tradiciones y su identidad algo que lo tenemos totalmente descuidado en el Perú el día de hoy y existe una afrenta al patrimonio cultural y también inmaterial que está totalmente descuidado está a la deriva y solamente se mantiene por ese espíritu de las personas que se sienten identificadas con sus raíces y son los que lo están llevando adelante pero no siente ningún apoyo al Estado y no siente que el Ministerio de Cultura tampoco esté haciendo nada por ellos pero bajo este esquema tú tendrías una figura reconocida por el Estado que sería este Curaca pongámosle el nombre de Curaca que sería el enlace entre la cultura y el Ejecutivo y el Presidente y además sería el que vele por su patrimonio por el cuidado de su patrimonio de sus tradiciones de su cultura y lo y represente también y lleve sus quejas y sus necesidades ante el Estado algo que no existe el día de hoy y tendríamos una república pero con pequeñas monarquías que representen a los pueblos que el día de hoy se sienten completamente excluidos y hacen sentir su malestar en cada elección y en cada elección estamos en un conflicto ante personas que están gritando por que se escuche su voz y sienten que no están siendo escuchadas y esta sería una respuesta perfectamente viable para solucionar ese problema Genial por ejemplo en la lectura de un ensayo de Clemente Palma que es hijo de Ricardo Palma pues un ensayo sobre las razas él hace por ejemplo un análisis que creo que ha sido la guía del país durante mucho tiempo que era consideraba que la única salida para el país era pues generar un mestizaje forzado y que de alguna manera se trajo por eso tantas colonias europeas y de alguna manera al diluir la representación étnica pues recién se podría crear una identidad peruana basada en el mestizaje entonces esta propuesta que ha sido creo yo la que se ha seguido de alguna manera por parte de nuestras élites pues ha mostrado que es una fisura principal que es gran parte de la población que se ha sentido excluida históricamente no solamente ahora se siente excluida sino que sus hijos se sienten sin identidad puesto que pasaron de ser los otros ya también a diluirse en una cultura que no saben ya qué ser es una interesante propuesta y también mencionar algo en Japón el emperador japonés pues no tiene formalmente poder político digo dentro del estado pero al ser una representación de la población japonesa termina siendo como un contrapeso frente al poder de quien asuma la dirección de Japón permitiendo hacer también planes a largo plazo y que cuando hay excesos del poder pues sirva como un contrapeso en representación del pueblo para nuestro caso sería algo así como un defensor del pueblo no sujeto al vaivén de la política ni elegido directamente pues por estos grupos que muchas veces obviamente en el hecho de querer ganar más posición dentro del estado pues eligen a alguien que de alguna manera esté alineado sus intereses para que luego ataque a sus enemigos pero no lo ataquen a él esto esto que mencionas de hecho y es perdón ¿cómo elegiríamos dentro del plan que tú estás dando a estas personas puesto que creo yo que si fuéramos actualmente a un pueblo andino u otros a la hora de elegir a alguien que los represente tanto ha pasado la democracia que quizá tendrían muchas dificultades para elegir a alguien que los represente al menos en un largo plazo sí correcto pero antes de contestar esa pregunta quería acotar justo lo que han mencionado de el rey como un defensor del pueblo porque eso de hecho ya es está tipo estipulado dentro de la teoría política en donde te dice que el balance de las fuerzas dentro de una sociedad está dado por una especie de triángulo en donde en cada vértice se encuentra primero el rey segundo el pueblo y tercero la burguesía y la aristocracia cada uno de estos vértices va tiene una fuerza que tira hacia su propio lado la monarquía va a jalar hacia el absolutismo y la autocracia el pueblo va a jalar hacia la demagogia y el populismo y la burguesía va a jalar hacia el mercantilismo y el neoliberalismo cuando el triángulo está desbalanceado la sociedad se va a inclinar hacia uno de estos lados entonces que es lo que sucedió por ejemplo en la Francia previa a la revolución francesa sin embargo es por eso que una sociedad estable es la que tiene este balance cuando tú la figura del monarca sirve entonces como este mediador entre la burguesía y el pueblo como el que les da un contrapeso a ambos cuando tú quitas la figura del monarca vas a dejar una dicotomía una dualidad entre el pueblo y la burguesía que van a entrar en confrontación y dependiendo quién llega al poder vas a tener o un régimen mercantilista de capitalismo salvaje en donde todo se compra y todo se vende o en otro extremo un régimen demagogo populista que regala el dinero y que lleva un manejo totalmente irresponsable de la economía del país que eso es lo que vemos el día de hoy el día de hoy estamos en una pugna ¿no? entre esas dos fuerzas entre las fuerzas aristocráticas y burguesas que creen pues en un mercado totalmente sin regulaciones y fuerzas populistas que simplemente quieren tomar medidas que agrade a la mayoría pero sin ninguna responsabilidad y que terminan en el desfalco del país y en una irresponsabilidad económica este esta dicotomía que vemos creo que la mayoría de nuestros países de Hispanoamérica el día de hoy se resolvería colocando a esta figura mediadora ¿no? al monarca que haga una tercera pata que le dé estabilidad a la mesa y bueno ya una vez acotado eso y respondiendo a tu pregunta es cierto es cierto que sería difícil el como elegir a un representante en una comunidad andina sin caer pues ¿no? en los vaivenes electorales y populistas que tanto daño nos han hecho en nuestra democracia sin embargo dada nuestra tradición en el Perú si tenemos familias que incluso fuera de la política son reconocidas porque históricamente han sido descendientes de los antiguos curacas ¿no? tú te vas a distintas regiones y vas a encontrar apellidos que te decían nosotros fuimos los curacas de esta zona y que siempre existe ese anhelo de el poder que nosotros teníamos y lo perdimos tú escuchas apellidos pues ¿no? como los Choquehuanca los Tupayupanqui los Airitupac ¿no? los Pumacagua los que que ellos mismos te dicen ¿no? y el mismo pueblo y la misma región los reconoce y les dice ah no si ellos son los descendientes de nuestros curacas ¿no? ellos eran los que gobernaban acá y que hasta el día de hoy tienen un peso político ¿no? los Choquehuanca aunque no han sido este bueno aunque han sido tradicionalmente los caciques de Azángaro hasta hasta la república han mantenido un peso político en sus apellidos eso lo vemos en el libro de Ronald Edward los incas republicanos en que le hace seguimiento a estas familias y como a pesar que no tienen ningún poder mantienen la autoridad de sus antepasados y también lo vemos cuando eh se reconoce esa autoridad hace poco por ejemplo eh vino al Perú una princesa Habsburgo que es descendiente de los shipibos ¿no? la princesa Amaya Bonabsburgo su madre se casó era shipiba era hija del curaca de los shipibos y se casó con el archiduque de Austria con Leopoldo Bonabsburgo y cuando viene la niña a la Amazonía los shipibos le hacen una ceremonia donde la reconocen como princesa en medio de una república ¿cómo te explicas que eso exista después de doscientos años de república? pero ahí vemos cómo está latente ¿no? este atelo doble monárquico y que y que en algún momento no va a ser tan difícil rescatarlo como nosotros pensamos y hay algo que tal vez sí todos estemos de acuerdo ¿no? tal vez no todos estemos de acuerdo con las monarquías pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que el sistema político en el Perú no funciona el actual no está funcionando y eso no depende ni de ni de tu preferencia política ¿no? si algo tienen en común la izquierda la derecha el centro los socialdemócratas y los izquierda y la izquierda radical y la derecha y la ultraderecha si algo están de acuerdo es que el sistema político no está funcionando no nos contentan los peruanos entonces lo estamos llevando ya por inercia ¿no? o sea seguimos haciendo esto ya porque solamente por el hecho que se ha venido haciendo desde antes pero vemos que cada vez trae más problemas que cada elección es prácticamente una guerra civil y que apenas termina la elección lo primero que se dice es vacancia nueva elección que renuncie lo sacamos me acuerdo que cuando se entró a la segunda vuelta decían hay que hay que votar porque el que sea más fácil de sacarlo ¿no? ¿qué sistema democrático pues? vas a estar pensando en votar por alguien que sea fácil de sacar y eso es una muestra de que nuestro sistema político no funciona y tenemos dos alternativas ¿no? o cambiarlo o esperar a que colapse pero de alguna u otra manera vamos a tener que emigrar hacia otro lamentablemente en la historia del Perú esa migración se ha hecho por la fuerza y siempre hacia un caudillo hacia un dictador hacia un autócrata ¿no? cuando cuando ya en el Perú nos hartábamos del sistema político venía pues un golpe de estado un militarismo que paf daba el golpe a la mesa y ponía orden a la mala hasta que se hartaban del caudillo y se pedían elecciones de nuevo y esos son los vaivenes que hemos tenido llevando hasta ahora tal vez debilíben lo mismo pero pero va a ser más de lo mismo ¿en qué momento vamos a decir vamos a buscar un sistema político de acuerdo a la idiosincrasia del Perú y que realmente represente ese anhelo de que existe desde la época de del Incanato ¿no? ese anhelo por una monarquía por un rey y que está presente incluso en los mitos inicialmente al inicio de la entrevista había mencionado el mito del Incarre tú dices oye pero ¿cómo vamos a elegir a un rey? sí pero en los mismos Andes pulula el mito del Incarre de que esperamos la vuelta del Inca como si fuera un mesías ¿no? entonces eso nos dice que tarde o temprano en algún momento vamos a terminar girando la cabeza hacia nativa hacia la alternativa de restituir la corona restituir el centro del Inca lo que pasa es que lo ideal sería hacerlo de una manera transitiva y no violenta ¿no? pero si no es así lamentablemente en algún momento esto se va a tener que romper y va a decantar en un colapso que es muy posiblemente que también sea violento bueno yo tendría algunas críticas al respecto de alguna de tus participaciones ¿no? por ejemplo respecto de digamos el hecho de que el liberalismo en este caso sería el poder de los burgueses yo lo interpreto de la siguiente forma ¿no? podemos estar en desacuerdo en esa parte en sí la economía es compartir bienes y servicios de forma libre y ese intercambio es lo que produce el mercado ¿no? ¿qué es lo que va pasando? en una situación ideal ¿no? todos podríamos intercambiar libremente y no habría problemas sin embargo obviamente hay quienes asumen o obtienen demasiado poder económico y dado el poder económico que poseen pues pueden influir directamente sobre la toma de decisiones dentro del poder político ¿no? directamente como los medios de prensa ¿no? si me pagas a mí para que yo siga haciéndote publicidad pues voy a hablar bien de ti si no hablaré mal ¿no? algo que incluso candidatos no solo de la izquierda sino también de la derecha ya criticaban en la última elección es un problema real incluso Mulder en un momento trataba de sacar una ley antimermelada obviamente por ser aprista no recibió el apoyo pero o sea demuestra un problema real y es que cuando alguien tiene demasiado poder económico pues tiene poder para influir directamente sobre un entorno político directamente y obtener beneficios de eso los liberales lo llamamos mercantilismo idealmente el problema es cómo resolver el problema del mercantilismo normalmente en corrientes de otro tipo ya lo refieren directamente como el gobierno de los burgueses que no significa que todo aquel que haga empresa pues realmente depende del poder político para poder sobresalir en muchos casos lo hacen a pesar del poder político como es el caso del 80% de la población que trabaja de manera informal ahora la duda que yo tengo es en el plan que estás dando es cómo realmente volver a identificar a esas autoridades y un poco remontando nuevamente a las tradiciones andinas en muchas comunidades anteriormente lo que hacían era elegir a una persona en su infancia entonces esa persona ya iba a ser el encargado de representar políticamente esa población entonces su obligación era educarse lo máximo posible para poder dirigir adecuadamente esa población en carlos de representación obviamente en ese momento estas comunidades eran muy pobres y el rol que tenían la carga que tenían estas personas era muy alta hoy en día estamos en otra realidad la experiencia que yo he notado al menos hoy en día es que más bien estos carlos de representación se terminan volviendo lo que también desde el periodismo llamamos mercantilismo pero también en clases bajas entran a carlos de representación para obtener un beneficio por medio de ello que normalmente son puestos de trabajo normalmente son obtener algún beneficio adicional dentro de los proyectos de inversión o directamente hasta ser proveedores directos de las entidades municipales siendo que la realidad como ha cambiado ahora tenemos más dinero pues ha generado que también se generen muchos más vicios dentro de estos carlos de representación en los mismos segmentos de población incluyendo que por ejemplo aquí en el Cusco hay alcaldes no mencionaré nombres apellidos para evitar problemas pero que han sido declarados ya en persecución debido a sus casos de corrupción adicionalmente incluso casos de crímenes diversos y que tenían en su haber a tal nivel que lo ves en los aeropuertos tú vas al aeropuerto y hay toda una lista de requisitoriados y muchos de ellos pues tienen cargos públicos ¿no? Sí incluso muchos tienen apellidos también de castas incas y de alguna manera han desprestigiado ello y no sé si hoy en día pues muchos se sentirán identificados ahora la pregunta de nuevo sería ¿y un mestizo con qué entonces se identifica? Siendo que es probablemente la población de mayor crecimiento puesto que antes de que existiera la migración podríamos hablar todavía de etnias un poco más fijas hoy dada la migración pues tienes una persona digamos colla con alguien de Iquitos o tienes alguien de Lima o incluso los mismos turistas que ya tienen sus hijos con personas también de aquí ¿no? desde Perú entonces siendo un grupo probablemente el de mestizo el de mayor crecimiento y siendo más bien estos grupos de origen con cierta identidad étnica cada vez en mayor reducción a tal nivel que mira yo como busqueño te lo digo cuando se hizo la encuesta en la cual referían a la etnia muchos levantaban y decían yo me voy a identificar como quechua pero uno automáticamente revisaba sus apellidos y sus apellidos eran españoles obviamente de zonas de España y o sea no había ninguna contradicción o sea había una contradicción muy fuerte en la cual siendo ellos más que más que quechua pues por una cuestión política tenían que identificarse como tal siendo que investigando su árbol genealógico podría decirse o el mismo hecho de sus apellidos pues la presencia de esta etnia dentro de ellos sería muy baja o sea cómo evitar ese aprovechamiento a tal nivel en una ocasión tuvimos una conversación con algunos amigos y dijeron ¿y dónde están nuestros curacas? y cuando empezamos a investigar descubrimos que muchos de ellos ya no tenían apellidos quechua sino que tenían apellidos alemanes ingleses entre otros y manifestaban o participaban dentro de actividades propias de fomentadas del gmc pero que no tenían ya mucho de los rasgos tampoco ya tenían el apellido pero si tenían esa historia o al menos la referencia de que en algún momento si descendieron de algunos curacas mira el tema del mercantilismo creo que lo has explicado mucho mejor que yo así que ahí no tengo nada que acotar y en el tema de la elección de un curaca andino también porque como tú decías ¿no? se puede elegir alguien desde niño y que representa el cargo y educarlo a largo plazo eso trae la ventaja que esa persona ya se va a olvidar de la búsqueda de poder porque ya ya lo recibió ¿no? no es el caso de las elecciones del día de hoy que tenemos alcaldes que cada cinco años tienen que estar batallando por llegar al poder y entonces ¿a qué se va a dedicar? pues esta es una frase que aparece en una explicación muy interesante sobre la vida de Maximiliano de Habsburgo cuando le preguntan ¿no? oye ¿y por qué? ¿para qué sirve un rey? ¿no? y él responde un rey sirve para proteger al pueblo de sus políticos ¿me entiendes? ¿no? un representante que ha sido educado desde niño justamente como esta figura del defensor del pueblo que decías yo creo que sí ayudaría a lo que es el día de hoy pero también es cierto y eso obviamente hay que tomarlo en cuenta que como has dicho existe una gran cantidad de personas mestizas que no se identifican con ninguna etnia ojo el tema de la identificación no necesariamente tiene que ver con el apellido y eso tú lo ves en en los ejemplos mismos que has dado que entre los líderes indigenistas encuentran gente de de apellido totalmente español y de repente pues eso vemos el ejemplo más claro con Pedro Castillo pues no o sea que nombre más hispano que Pedro Castillo o incluso Vladimir Cerrón ¿no? esos son apellidos totalmente hispanizados pero Pedro Castillo tú ves que él reclama ser del pueblo identificarse con con los indígenas y y más bien que hay que descolonizar al Perú ¿no? cuando su apellido es totalmente hispano tú lo ves lo mismo sucede entre los aymaras entre los mapuches sus líderes ya no tienen apellidos autóctonos sus líderes tienen apellidos ya sea hispanizados incluso pues en algunos casos como ha mencionado apellidos ingleses alemanes ¿no? pero pero parece que eso no es muy relevante porque si una persona se identifica como aymara aunque tenga el apellido Hernández él se siente como aymara o o o Morales ¿no? como el mismo Evo Morales Evo Morales se sentía como aymara coloca la bandera de la huifala como símbolo de Bolivia hace una constitución plurinacional pluricultural y y tiene un apellido Morales y eso no le impide para nada sentirse mucho más aymara que español o hispano así que el tema del apellido ya no es relevante tú puedes tener una persona que se apellide pues Rodríguez y se identifica como Huanca y se va a sentir más cómodo siendo representado por un cacique por un curaca que diga ser curaca Huanca aunque también se apellide este Fernández pero pero se va a sentir más cómodo dentro de ese sistema de gobierno que en un sistema republicano de elecciones y con periodicidad de cambio de poder así que esto va más allá del tema del apellido e independientemente del apellido vemos que los movimientos indigenistas están reclamando esta representación entonces no podemos acallarlo más tampoco pero también debo reconocer que existen muchas personas que no se identifican ni como Huanca ni como Aymara ni como Quechua ni como Chachapoya ni como Ayánica ni como Shipibo que se identifica como peruano y que además están de acuerdo con un régimen republicano y que hacemos con ellos obviamente no los vamos a sacar tampoco de la representación del Estado pero en los países que vemos que existen monarquías estas personas son representadas a través del Senado vemos otra vez el caso de Inglaterra yo había puesto el caso de la Cámara de Lores que vendría a ser este conjunto pues de nobles de curacas o como quieras llamarlo pero esta Cámara de Lores tiene que estar acompañada de una Cámara de Comunes y la Cámara de Comunes es elegida por todos nosotros como el día de hoy votamos por el Congreso y puede tener incluso un presidente que puede ser elegido por nosotros también o sea no se saca esa figura no se excluye esa figura o puede ser elegido por el mismo Congreso como sucede en España y en Inglaterra y en otros países en donde el primer ministro o el presidente es elegido por el mismo Congreso por el cual ha votado el pueblo la idea es que ningún peruano se siente excluido del Estado que se sienta que no está siendo representado que sienta que la elección es la única manera que tiene cada cinco años de dar una batalla política de la que ha sido apartado y eso es lo que se está dando el día de hoy y eso es un problema que no hemos tenido desde hace mucho tiempo pero que ahora más que nunca ya se está masificando y se está permeando en la gobernabilidad o sea por este reclamo de personas que se sienten excluidas fuera del Estado hacen un voto de reclamo y este voto de reclamo es prácticamente dar una palmada un golpe sobre la un puñetazo sobre la mesa y eso ya nos está afectando a todos los peruanos y nos hace ver que hay algo que está mal y creo que esta es la manera más salomónica de atender ese reclamo de darles un espacio de representación dentro del aparato estatal que tal vez no se vaya a dar viablemente es muy difícil en la práctica por lo que tú dices ¿no? ¿a quién vas a elegir? ¿quién vas a poner? pero yo creo que si no da si no se da de esta manera la presión va a seguir creciendo y se va a dar de otras maneras que no van a ser tan agradables para nosotros e incluso uno de mis grandes temores es que se llegue a fraccionar el Perú viendo el caso de Chile Chile ha estado a punto de ceder territorio ante los mapuches que ellos reclamaban la nación o al mapú que involucraba Chile y Argentina ya casi como una independencia como un secesionismo ¿no? como como una malcanización territorial y si se les daba muy probablemente los aymaras se iban a seguir después en Bolivia sabes que esto es un problema entre Santa Cruz y el resto de Bolivia que quieren crear la nación aymara la república aymara o la nación aymara y fuera de Santa Cruz Santa Cruz no no lo ven como parte de como aymara pero que siempre se creería a punto ¿no? entonces sería fácil que PUDO se hunda a este movimiento y nos puede crear un problema más grave después ¿no? así que hay mejores alternativas para que se escuchen estas voces y para que se les dé espacio dentro del Estado y creo que si no se les escucha el problema solamente va a seguir creciendo y tal vez más adelante derive en una situación peor correcto ante todo esto yo tendría una duda aparte de los procesos de elección y el reconocimiento de un problema étnico real que existe es ya también cómo solucionar el problema en el país dado que a mi punto de vista la percepción es la siguiente el poder siempre busca mantenerse en el poder y en el país el poder ha estado centrado en Lima entonces todos los partidos han tenido su decisión o su centro de decisión en Lima y eso ha seguido que el grupo que ha estado ahí con el poder era quien dirigía todo el país según su punto de vista que normalmente era copiar lo que pasara en Europa y al copiar lo que pasaba en Europa pues muchas veces se trajeron normas o leyes que si bien atendían unas necesidades a la percepción de la población estas no resolvieron sus necesidades inmediatas existiendo este desfaz a tal nivel que por ejemplo hay quienes reconocen en los caviares una izquierda pituca que es parte de ese poder pero que no los representa a ellos incluso Vladimir Cerro pues refiere a Pedro Castillo como la primera victoria de la verdadera izquierda dando una intención en que es una élite en el país y una gran masa de población y esa gran masa no ha sido representada si no ha sido excluida de la toma de decisiones cualquiera que ha estado en un partido también sabe algo que todas las decisiones usualmente se toman en grima independientemente de lo que pasa al interior del país entonces ¿cómo evitar que incluso en este cargo de estas representaciones que sería otra forma de crear como un poder paralelo de representación no vaya a pasar algo similar que incluso estos cargos que refieres pues no vayan a terminar en caer en ciertos vicios como ya están existiendo con los cargos populares sí sí totalmente y sabemos que todo sistema al final es susceptible a la corrupción humana y eso lo podemos ver tanto con las monarquías repúblicas y autocracias dictaduras etcétera etcétera pero la idea es crear el sistema que se pueda defender mejor ante la corrupción humana y dentro de este sistema de representación étnica y cultural pues está allá hay un mayor grado de diversificación porque tú ya tienes a muchos de estas culturas de estas de estas naciones que existen dentro del Perú con una representación dentro del estado y por lo tanto eso lleva mayor nivel de descentralización que puede haber otras formas de descentralización se ha discutido incluso algunos decían que el Perú debería ser un país federado con estados federados como estados unidos como méxico como brasil de repente también es una alternativa y que cada estado pueda hacer sus propias leyes como lo hacen en estados unidos siempre que éstas estén alineadas a la constitución en otras palabras hay varias formas hay varias formas que funcionarían mejor que la que tenemos el día de hoy que como bien dices es totalmente centralista y al final termina siempre refiriendo a Lima en donde ahí están los partidos políticos la sede de gobierno y todo lo que conlleva ese centralismo y el intento de descentralización a través de las regiones hemos visto que no ha funcionado así que hay que buscar las alternativas mejores claro bueno tu propuesta me hace recordar un poco por ejemplo alguna vez leí un texto de Corea del Norte y en Corea del Norte su sistema de administración era por vecindarios entonces cada vecindario elegía un representante de cada uno de sus representantes elegían a otro que era ya también de una gran unidad y hasta llegar a la ciudad y luego al representante de las ciudades y luego al de comunidades etc. en una forma constantemente ascendente de tal forma que podría decirse que el representante que ellos elegían tenía la posibilidad de ir ascendiendo constantemente hasta una representación dentro de su gobierno entonces me llama bastante la atención consideras que también podría ser una forma de funcionamiento dado que es un cargo representativo más o menos como quien lleva los problemas de un grupo poblacional ¿no? Sí es es una de las maneras ¿no? incluso puede ser una forma de transición ¿no? ante las dudas de muchas personas que pueden decir oye yo no voy a nombrar un rey pues que de repente acapare todo el poder una de las formas es crear cargos representativos que sirvan como voceros de las necesidades de cada cultura de cada nación ante ya de forma incorporada oficial ante el Estado es el ejemplo que ponía de gana que puede ser así una transición hacia una una especie de monarquía ya establecida como sucede en países monárquicos de repente este sea el punto medio ¿no? de repente este sea el camino pero sí es importante que se vayan buscando soluciones porque si no como dije la presión va a aumentar y va a llevar a un colapso político que puede terminar en un resultado peor correcto entonces bueno ya pasando a como a finalizar ¿qué crees tú que vaya a pasar en Inglaterra? dado que incluso hay ciertos aires independentistas en Australia los cuales también buscan por ejemplo dado los tiempos convertir en una república ¿no? Australia y así probablemente este cambio vaya a generar que otros países si bien ahora hemos conversado de las posibilidades de una monarquía en Perú pues también esos países dada la muerte de la reina Isabel pues más bien quieran su transición a una república como ya han hecho otros países ¿no? recordemos que el arregnado de Isabel que ha sido pues el más largo de Inglaterra se han convertido en república en la mitad de sus reinos incluyendo países pues como Sudáfrica India Ceylan que es el día de hoy Sri Lanka y muchos Barbados ¿no? Muchos han hecho esa transición hacia la república así que la muerte de Isabel puede ser ese catalizador y algo que no ayuda es también la personalidad de Carlos III ¿no? que ni siquiera la misma reina lo quería como rey y es posible que eso haga entrar a la monarquía ingles en una crisis que obviamente no vas a comparar la aceptación la popularidad la institucionalidad de lo que representaba Isabel con Carlos pues con todos los cuestionamientos que ha tenido tal vez hubiera tenido una mejor salida que Carlos y me hubiera gustado más a mí que Carlos ceda el mando ya sea de repente a Harry por poner un ejemplo pero parece que no va a ser así y tal vez no se vean tan buenos tiempos para Inglaterra para la monarquía inglesa parece que por ahora lo van a aceptar pero si existen problemas y cuestionamientos de repente sea lo contrario de su madre y sea uno de los reyes que no viajes de por mucho tiempo Correcto Bueno finalizando de unos comentarios ¿consideras que actualmente el rol de los reyes que ya has mencionado sobre su necesidad práctica y demás ¿existe alguien que podría ocupar ese lugar digamos en el caso peruano Como respuesta personal ¿no? De repente mi opción no sea del total agrado de la mayoría o de repente para algunos sí pero yo le pongo mi ficha a la princesa Maya que había mencionado anteriormente ¿no? Porque los Habsburgo ya tienen una tradición de haber gobernado el Perú durante el Virreinato y además ella es descendiente de Chipío o sea prácticamente ella es la unión de la antigua realeza del Perú con lo que es la identidad peruana del día de hoy así que para mí es la candidata perfecta por lo menos para hacer una una transición ¿no? No digo que establezca una dinastía a no ser que la cases pues bueno ella es niña todavía ¿no? Creo que creo que todavía tiene 10 años a no ser que la cases pues con alguien que sea peruano y que tenga igual autoridad como para establecer una dinastía lo cual lo veo muy difícil ¿no? pero sí como primera reina y que cuando termine se dé paso a este sistema rotativo que decía entre entre otros curacas o entre otros señores pero como opción para mí ella sería la mejor la que la que une todos los requisitos o sea buena formación política autoridad ante el exterior porque en política internacional pues los Habsburgos siempre van a tener un buen peso autoridad en el interior porque ella ha sido reconocida como princesa en la comunidad shipiba así que ella y tienes pues una un sello de calidad de una de una de una familia que que ha tenido buenos gobiernos y que no te va a desmandar el país ¿no? no va a ser cualquier tontería así que para mí en mi opinión personal ella sería la candidata y tiene la edad tiene la edad como para hacer un proyecto político de acá pues a 50 60 años y imagínate pues la tomas a ella ahora de niña la formas en en economía en política en estrategia en gobernabilidad en diplomacia en administración en gestión wow la vuelve es un crack en todos estos temas y le dices haz los cambios que se tienen que hacer para convertir los cambios legales para destrabar al Perú y que aproveche todo su potencial y podríamos dar el salto de repente en una generación pero bueno de repente ya estoy siendo muy soñador bueno a todos los que nos están siguiendo puedes indicar que Rafael es un canal llamado Capitán Perú y desde aquí desde su sociedad abierta pues queremos fomentar el debate de diferentes ideas entender distintos puntos de vista porque algo que nos ha faltado mucho en el país creo es entender que no todos pensamos igual y que dentro de esas ideas diferentes se pueden encontrar diferentes análisis que pueden ayudar a solucionar los problemas futuros del país y también los problemas presentes desde ya puedes felicitarte Rafael por el trabajo que has venido haciendo yo he seguido algunos de tus videos y hay información muy interesante que desconocía y que justamente en el hecho de ir aprendiendo pues me ha parecido agradable poder seguirte y estoy seguro que muchos de los que nos amigos nuestros también van a encontrar información interesante en el país obviamente también tengo posiciones en contraste con muchas de las que se proponen pero bueno ese es el Perú esa es nuestra diversidad y es construir conocernos y también en nuestras diferencias y lo importante es el diálogo porque el diálogo nos enriquece a todos y también todos terminamos aprendiendo y rescatando lo mejor de la posición de cada uno así que te agradezco por este espacio en tu canal y también invito a las personas que nos están viendo a que me sigan para mayor información de temas históricos y culturales para el Perú me pueden buscar en YouTube como Capitán Perú en Facebook también como Capitán Perú y en Instagram y Twitter coma arroba Capitán Perú genial muchas gracias Rafael y gracias gracias a todos gracias nos vemos